Te extraño colgar y tu amigo en el café de las 10 Que lo dice el pobre tipo, que tenías a tus pies Tenía razón, pobre tonto no hice caso, caminaba hacia el fracaso Se perdió la ilusión, era su piel, ya lo sabía, casi nunca te veía ¿Por qué me lo hacías si no me querías? ¿Por qué pago yo tus pecados? Perida, por eso te odio, amor de mi vida, me has decepcionado mujer de la esquina Y tú me decías, ahorita regreso, y yo sin saber lo esperaba Me relevo, hermosa princesa, dolor de cabeza, aún siendo mía tu amor No lo tengo, quiero que le voy a hacer Si me has robado tu amor, tu veneno ¿Por qué me lo hacías si no me querías? ¿Por qué pago yo tus pecados? Perida, por eso te odio, amor de mi vida, me has decepcionado mujer de la esquina Y tú me decías, ahorita regreso, y yo sin saber lo esperaba Me relevo, hermosa princesa, dolor de cabeza, aún siendo mía tu amor No lo tengo, pero qué le voy a hacer Si me has robado tu amor, tu veneno No lo tengo, no lo tengo, no lo tengo No lo tengo, no lo tengo No lo tengo, no lo tengo